Hola, soy Floribet y en esta ocasión te mostraré cómo hice la Snitch dorada de Harry Potter para decorar mi árbol de Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. ¡Gracias! 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 Recuerda que me puedes buscar en mis páginas sociales Instagram y Facebook y me puedes encontrar como Creaciones Ángel. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!